Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy traemos informaciones acerca de Jan Alain Rodríguez y otras noticias más que son importantes. Cesa prisión preventiva contra Jan Alain Rodríguez, el juez del tercer juzgado de la intrusión del Distrito Nacional, Amaury Martínez, dispuso arresto domiciliario en contra del ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, principalmente implicado en el caso Medusa, el juez tomó la decisión de variar la prisión preventiva que pasaba en contra de Rodríguez y le impuso una garantía económica de 50 millones de pesos, bajo modalidad de contrato, impedimento de salida del país y colocación de brazalete electrónico. Asimismo, fijo lectura de la sentencia integral para el 15 de febrero a las 3 de la tarde. La audiencia de solicitud de variación de medida de coerción inició a las 9 de la mañana, receso a las 2 de la tarde, luego de que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, P.K., depositara una documentación y concluyó a las 12.49 de la madrugada. El 29 de junio del 2021, Jan Alain Rodríguez fue recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR Najayo Hombres, en San Cristóbal. En la audiencia, la defensa del ex procurador, formada por Gustavo Villa Pumarol, Carlos Balcacer y Nelis Rivas, alegaron que contra su cliente se dictó una medida de coerción consistente en prisión preventiva, cuyo plazo máximo de duración de perdurabilidad es de 18 meses y el mismo venció el pasado 8 de enero. Durante la audiencia y al hacer uso de la palabra, Jan Alain Rodríguez solicitó al magistrado Amaury Martínez demostrar su inocencia en libertad. Permítame demostrar mi inocencia, comprobarla, mantenerla, pero en libertad, como manda la ley. Yo no voy para ningún lado, dijo el ex procurador. Mientras la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, argumentó que dictaminaran el cese de prisión preventiva contra ese procurador Jan Alain Rodríguez, principal implicado en el caso Medusa, sería cualquier cosa, menos justicia. Decidió otorgar un cese de prisión a Jan Alain Rodríguez, premiar al que obstruye la justicia, al que hace un uso abusivo del derecho, y eso no es justicia, eso puede ser cualquier cosa, pero eso no es justicia, dijo Jenny Berenice. Asimismo, señaló que a tres personas involucradas en el proceso están bajo el sistema de protección de testigo, por amenaza que han recibido, además de que una persona se le ofreció un millón de pesos para que no declarara. En su momento, mandaron a personas a ofrecerles un millón de pesos para que no declararan, como el caso de Reynel y Elizabeth Medina Sánchez, dijo. Lo que dijo Jan Alain Rodríguez tras la decisión. Muy buenas noches, y que Dios les bendiga a todos, fueron las palabras que dijo el ex procurador, tras la decisión del juez. En torno al caso, figuras como imputados, además, el ex director tecnología de información, Javier Forteza, el ex director administrativo, Jonathan Rodríguez y Alfredo Solano, es su director administrativo, quienes también guardian prisión, en la cárcel de Najayo. También Jenny Martes es encargada de proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex su directora, Altagracia Guillén, y Rafael Mercedes, ex director de contabilidad. También está imputado el ex asesor, Miguel José Moya, quien tiene presentación periódica. En la lista de los acusados, no figura Rafael Estefano Cano, saco, ex jefe, de gabinete del ex procurador Rodríguez, quien fue implicado, al principio, en el caso, pero no fue incluido, en la caución final, según se informa, está colaborando, con el ministerio público. Fue arrestado, en España, el pasado año, luego de haberse fugado, del país, las autoridades, de la república dominicana, llegaron, a solicitar, su extradición. No olvides que puedes dejar tu opinión, ahí debajo, en la caja de los comentarios, porque recuerda, que tu opinión, también cuenta. Gracias, por preferirnos.